Como Defensoría de la Niñez, nosotros esperamos que el debate que se produce habitualmente con ocasión del conocimiento de participación en delitos de adolescentes se produzca con la necesaria evidencia. Los datos del Ministerio Público y los antecedentes de la persecución criminal dan cuenta de una rebaja sostenida de la participación de adolescentes en delitos, pero también da cuenta de un aumento de los mismos adolescentes generando procesos de reincidencia. Y por lo tanto, ese es un llamado de atención muy claro a la ineficacia del Estado chileno al momento de intervenir con adolescentes que han iniciado una carrera delictual. Porque precisamente el trabajo del Estado, a través de sus instituciones, en este caso hoy día a través de Sename, es evitar que esa búsqueda de participación en delitos se mantenga en el tiempo y por lo tanto alejar a estos adolescentes de estos hechos. En aquello no ha sido eficiente como muchos otros aspectos, pero nos parece que el debate no puede volver una vez más a esta lógica de que rebajar la edad penal de responsabilidad es la solución. Muy por el contrario, no resuelve nada desde la perspectiva de lo que necesitamos como país, que es precisamente evitar que los niños sean vulnerados en sus derechos haciendo los partícipes de hechos delictuales. Y es ese el foco de atención donde uno esperaría que el Estado, a través de todos sus poderes, particularmente el poder legislativo, se centrara en exigir y demandar del Servicio Nacional de Menores, de la Subsecretaría de la Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, acciones decididas en línea con proteger a los niños desde pequeños, evitando que sean vulnerados en sus derechos y que aquello implique la necesidad o la posibilidad de que sean vinculados o involucrados en procesos delictuales por bandas que muchas veces los reclutan y les ofrecen aquello que es un contexto social y el Estado no es capaz de ofrecerle. Ojalá que se entienda que el desafío no pasa por rebajar la edad, por lo demás implicaría un incumplimiento flagrante de aquellos compromisos internacionales en materia de derechos humanos que hemos adquirido como país. Sobre todo, había cuenta del reciente lanzamiento de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hace al Estado chileno a propósito de la rendición de su último examen, donde uno de los énfasis que pone tiene que ver con el abordaje adecuado de la justicia juvenil y cómo se especializa este sistema para brindar una intervención adecuada que evite que los niños sigan siendo vinculados a estos procesos delictuales. Por lo tanto, como Defensoría de la Niñez, seguiremos sosteniendo sobre la base de la evidencia que este no es el mecanismo adecuado, que no responde a las necesidades que ni los niños ni el país tienen, y esperamos que se entienda aquello y se legisle, logrando que cuanto antes el servicio de reinserción social juvenil sea una realidad en nuestro país, porque es el foco en el que el Legislativo...